Esta noche tenemos sesión de astrofotografía desde el campo. ¡Buah! ¡Qué ganas que tenía de montar el equipo en el campo y fotografiar el cielo! Voy a fotografiar una galaxia que me lleva obsesionando desde hace años. ¿Y cuál es esta galaxia que me obsesiona tanto? Pues nada más y nada menos que M104, la galaxia del sombrero. Una pequeña galaxia lenticular en la constelación de Virgo que llevo intentando fotografiar desde hace varios años. Pero esta noche no se me va a escapar. Termino de montar el equipo y te sigo contando. Bueno, aquí puedes ver en parte el equipo que voy a utilizar en esta sesión. Como puedes ver, la montura ZW-AM5. Ahora mismo es mi montura astronómica predefinida para moverme, para viajar, para salir al campo. Y en este caso, el telescopio SV Bonny SV503. Un doblete ED de 102 milímetros de apertura y 700 milímetros de distancia focal. Que además voy a utilizar en su distancia focal nativa. Voy a utilizar únicamente un aplanador 1x para aprovechar los 700 milímetros de distancia focal de este telescopio. Y es que esta galaxia M104 es una galaxia muy, muy pequeñita. Una galaxia que necesitamos distancias focales largas para poderla representar en su máximo esplendor. Bueno, y vamos con otra de las novedades de esta sesión. Posiblemente estés súper familiarizado con el cajón portafiltros de la marca ZW, el archiconocido cajón portafiltros. Pero es que ahora la marca SV Bonny también ha lanzado su propio cajón portafiltros. Que es el que voy a utilizar en esta sesión. Este es el cajón portafiltros de la marca SV Bonny. Como puedes ver, es muy, muy similar al cajón portafiltros de ZW. Con la grandísima diferencia de que este cuesta aproximadamente la mitad del ZW. Viene en un estuche en el que tenemos el cajón principal con la posibilidad de utilizar filtros de 2 pulgadas. Nos viene un cajón extra con un adaptador para filtros de 1,25 pulgadas. Por lo tanto, tenemos dos cajones en el mismo kit. Tenemos también un adaptador por aquí y una llave de Allen. Todo dentro del mismo estuche. Como te digo, aproximadamente por la mitad de lo que cuesta el ZW. Bien, ¿y qué filtro voy a utilizar? Bueno, como te acabo de decir, voy a fotografiar una galaxia. Las galaxias se caracterizan por emitir luz en todo el espectro visible. Con lo cual, utilizar filtros anticontaminación lumínica de banda ancha, como los CLS o los UHC, es un error. Pero sobre todo, el mayor error es utilizar filtros anticontaminación lumínica de banda estrecha. Porque directamente nos vamos a cargar toda la emisión de luz de la galaxia. Lo mejor para fotografiar una galaxia es buscar un cielo oscuro, como el que voy a tener aquí esta noche, y utilizar un filtro lo más ancho posible. Un filtro que solamente nos permita capturar la luz visible, como este filtro SV Bonny VIR Cut. Un filtro que se caracteriza por cortar la luz infrarroja y la luz ultravioleta y dejar pasar hasta el sensor exactamente lo que nosotros queremos en esta sesión. Es decir, la luz de la parte visible del espectro. Bueno, pues ahora sí, equipo totalmente montado. Ahora solamente queda esperar a que se termine de hacer de noche, para hacer la alineación polar y empezar a capturar la galaxia M104, la galaxia del sombrero. Mientras termina el anochecer, voy a aprovechar para cenar algo y te cuento algunos detalles sobre la galaxia del sombrero. Bueno, pues te cuento un poco. La galaxia M104, la galaxia del sombrero, es una galaxia que se encuentra en la constelación de Virgo y que está ubicada aproximadamente a unos 30 millones de años luz. Algo menos, 29,7 millones de años luz aproximadamente. En esta época del año, nos encontramos a finales de mayo, la encontramos justo en dirección sur, nada más anochecer, en su punto más alto. Por lo tanto, es importantísimo venir de día, montar el equipo, para poder aprovechar al máximo las horas en las que podremos alcanzar esta galaxia. Además, es una galaxia que no sube demasiado en el cielo, sube entre los 30 y los 40 grados aproximadamente desde esta latitud, desde España. Por lo tanto, es importante lo que te digo, montar de día para aprovechar al máximo las horas en las que la tenemos en el cielo. ¿Y qué caracteriza esta galaxia? Bueno, se trata de una galaxia lenticular, con una franja oscura que se encuentra justo en el plano de la galaxia. Realmente, es una franja de polvo que parece cortar la galaxia en dos, y que realmente recuerda un poco al ala de un sombrero. Por eso la llaman la galaxia del sombrero. Pero como te he dicho hace un momento, se trata de una galaxia muy, muy pequeñita, y que presenta cierta estructura en esa franja de polvo. Por lo tanto, el verdadero reto está en conseguir resolver parte de esa estructura. Y para eso vamos a necesitar una noche con un sim excelente, como el pronóstico que tenemos para esta noche. Así que lo tenemos todo con nosotros. ¿Habrá suerte? Vamos a esperar a que se vea la polar. Alineamos y empezamos. Buah, ahora sí. Fíjate en esto. Tiene una pinta brutal. Cinco minutos de exposición, hay un sim brutal. Y fíjate cómo se ve la galaxia del sombrero. Incluso parece intuirse parte de la estructura de ese disco. Creo que de esta sesión va a salir una foto impresionante. Bueno, como has visto, la galaxia M104 a través de este equipo se ve pequeñita, pero se ve impresionante, con un montón de detalle. Oye, hay que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para fotografiarla. Así que voy a programar ya mismo una secuencia de fotografías. ¿Cuántas tomas voy a capturar? ¿Cuántas horas de tomas de luz voy a capturar de esta galaxia? Pues todavía no lo sé. ¿Cuántas más mejor? Así que voy a configurar ya mismo una secuencia y vamos viendo cómo evoluciona la noche. ¡Gracias! 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 Bueno, pues finalmente me ha dado tiempo a capturar. Voy a capturar aproximadamente tres horas de tomas de luz. Como puedes ver, el telescopio ya está apuntando muy, muy bajo. De hecho, la galaxia del sombrero M104 está a punto de esconderse sobre el horizonte. Así que voy a parar ya la secuencia de capturas de luz porque ya no merece la pena capturar más imágenes. La imagen se va degradando poco a poco conforme la galaxia va bajando. Así que yo creo que con estas tres horas de capturas de luz que me ha dado tiempo a realizar, voy a conseguir una buena fotografía. Una fotografía de una galaxia que me ha estado obsesionando durante años y que por fin esta noche he conseguido capturar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!